Ese Jorge Ramos que los mismos de Morena dicen no voten por él. Hace tres años compitió contra Montserrat Caballero y ahora está en... No, no, y hace seis contra Bonilla. Estaba hablando pestes del presidente. Hay un videoclip que lo vamos a poner que dice que él jamás, jamás salió con Morena. No, y dijo lo peor se lo llevó Morena. Exacto. La gente con la que me daría vergüenza salir caminando está en Morena. Los PRIistas con los que me daría vergüenza levantar una bandera del PRI están en el municipio y en el estado.